Y solo tiene zarpas para el que lo espía, y solo puede herir por dentro, y es enorme, más largo y más pesado que otros gatos gordos y carniceros pestíferos de su especie. El escritor y poeta mexicano Eduardo Lizalde obtuvo el premio internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Español 2016, al que convocan de manera bienal la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Cultura Federal. De acuerdo con el fallo dado a conocer por la Coordinación de Difusión Cultural de la Máxima Casa de Estudios, se concedió el premio a Lizalde por ser el poeta vivo más importante de México y uno de los más notables de la lengua española. Según el acta, El Tigre en la Casa es uno de los libros más influyentes y vivos en sucesivas generaciones. Lizalde nació en la Ciudad de México en 1939. Estudió filosofía en la UNAM y música en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes. El premio internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español es convocado de manera bienal por la UNAM y la Secretaría de Cultura Federal, entre ministerios, secretarías de Estado, academias de la lengua e instituciones públicas o privadas dedicadas a la educación y a la promoción de la cultura para que propongan a sus candidatos. Notimex.